Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ya casi se ha dicho todo acá, solamente un par de cosas para agregar. Y me parece que aportar alguna idea de cara a lo que se viene. Mañana tenemos este acto que esperamos sea multitudinario, que exprese ahí en el Monumento de los Españoles el repudio, por supuesto, a una política agropecuaria en particular que extermina a pequeños y medianos productores y a una política en general que intenta someter a todo el pueblo, principalmente al pueblo del interior del país. Pero también para demostrar nuestra fortaleza de que estamos juntos, de que estamos fuertes, que no vamos a bajar los brazos, que no nos vamos a poner de rodillas. Y después vendrá el miércoles y la sesión en el Senado, donde esperamos con toda la esperanza precisamente de que tengamos un buen resultado, que eso se modifique o se rechace si es posible, que vuelva diputados, que podamos volver a dar el debate. Pero pase lo que pase el miércoles, me parece que la lucha tiene que seguir. Porque hay mucho todavía por lo que hay que ir. No es solo la resolución 125. Es un modelo de gestión que discrimina a los pueblos del interior, que somete a los que producimos a la dádiva, a la prebenda, como nos quieren hacer, como ya someten a muchos sectores económicos, políticos y sociales de este país. Y deberá seguir la lucha por todo lo que falta. Por las economías regionales, por la producción porcina, tambera, ganadera. Y me parece que en esa lucha que sigue tenemos que ser muy cuidadosos, de no entrar en el juego de los que nos quieren hacer quedar como los culpables de uno de los peores males que hoy están sufriendo los argentinos, como lo es la inflación y el desabastecimiento de algunos productos, como es el caso del combustible. Ellos quieren que volvamos a cortar la ruta para echarnos la culpa de lo que no saben resolver, de lo que no saben manejar. Por eso la pelea tiene que ser con inteligencia y de largo plazo. A mí me parece que pase lo que pase el miércoles. Entonces, desde hoy se nos tiene que grabar la idea fija para que no se nos olvide que en octubre del año que viene, todos los que nos votaron en contra tengan que volver a laburar y no tengan que poder más calentar una banca en el Congreso de la Nación. Y esa es la pelea que se viene. En el marco de la democracia, a través del voto popular, de todos nosotros, que no vuelvan ahí a sentar un asiento, a calentar un asiento, los que traicionan a los que lo votaron. Insisto, en el marco de la democracia, de las instituciones que nos da la República. Porque también, en estos días y prácticamente desde el principio del conflicto, se nos han adjudicado intenciones que jamás hemos tenido. Y ustedes saben a qué me refiero. Nos han acusado de golpista, de desestabilizadores, de querer incendiar el país. Barbaridades que se nos han dicho. Yo le digo a la señora Presidente, que si quiere encontrar un golpista o un desestabilizador que mire al lado de su cama, es Néstor Kirchner, el que debilita su gobierno, dividiendo a los argentinos y poniendo en jaque el futuro de la Argentina. Y esto hay que decirlo claramente y poner las cosas en su lugar. Es desde el propio gobierno nacional que se divide al país, que se enfrenta a los argentinos y que quieren provocar el caos. No somos los productores los que vamos a entrar en ese juego. Creemos que nuestro reclamo es justo y lo hemos demostrado, no solo por nuestra fuerza, sino con la razón que nos asiste. Por eso, amigas y amigos, para terminar, para demostrar todo esto, para que mantengamos todos una coherencia entre la estrategia y el trabajo de todos los días, mañana llenemos el monumento de los españoles y el día después estemos muy atentos a lo que pasa en el Senado y a partir de allí a mantener la unidad y a trabajar todos juntos por el futuro de nuestra nación. Muchas gracias y un abrazo a todos.